Hola chicos, bienvenidos otro día más a otra emisión de otro vídeo para más músculo en el que esta vez hablaremos de la incidencia o de cómo saber si nuestro entrenamiento está siendo mucho o poco ya hice referencia en un vídeo anterior y vamos a hablar de la creatinina, la urea y la cpk Bien, pues como ya comenté en un vídeo anteriormente, mi entrenamiento se estaba basando en función a estos parámetros para ver si verdaderamente la cantidad de entrenamiento que estaba haciendo era demasiado o era demasiado poca o era la óptima y demás, entonces podemos jugar con esos tres marcadores, la urea, la cpk y la creatinina para saber si el entrenamiento está siendo demasiado alto o no por ejemplo, hay una sinergia, por así decirlo, entre la urea y la creatinina que nos puede marcar si hay catabolismo muscular, que sería aumentos de la urea y disminución de la creatinina la creatinina está relacionada con la cantidad de masa muscular, por lo tanto, tenemos que saber cuáles nuestros niveles de creatinina estable en un momento determinado, por ejemplo, hago una analítica ahora y veo qué cantidad de creatinina tengo en el cuerpo de manera normal, de manera estable y luego, si estos niveles de creatinina van descendiendo, significa que va habiendo cada vez menos masa muscular entonces estamos perdiendo masa muscular la urea es el desecho del metabolismo proteico, cuando se utilizan las proteínas como fuente de energía las proteínas se pueden utilizar como fuente de energía en tres situaciones en una, en la que no haya hidratos de carbono en la dieta, por lo tanto, tiramos de las proteínas de la dieta para conseguir energía en otra situación, que es en la que los entrenamientos sean muy fuertes, por lo tanto, hemos agotado el glucógeno entrenando y la gluconeogénesis nos ha hecho consumir proteínas y luego otro periodo sería en aquellas dietas de déficit calórico, ya tengan hidratos o no porque estamos en un estado catabólico, estamos perdiendo músculo y aunque comamos hidratos y grasas y demás, no son suficientes para el aporte energético y el cuerpo se ve obligado a catabolizar proteínas de estructuras que ya tiene para la gluconeogénesis entonces, en estos tres casos, la urea saldría alta tenemos que saber identificar por qué, en qué momento estamos para saber cuál de estos tres motivos es lo que causa la urea alta pero si es después de un entrenamiento muy fuerte yo, por ejemplo, uno de los entrenamientos que hice después la urea la tenía en 66, estaba por encima del tango o sea, no es que estuviera ya en el límite de lo normal, sino por encima del tango eso significa que hubo catabolismo proteico hubo catabolismo proteico del entrenamiento, pero no pérdida muscular a niveles generales, o sea, durante el entreno sí, pero me refiero a niveles generales ¿por qué? porque la creatinina permanecía estable ¿y por qué sé que fue una pérdida de músculo durante el entrenamiento? porque la CPK estaba en 3000 la CPK es la creatinfofoquinasa, es una enzima que está dentro del músculo que cuando nosotros entrenamos y el músculo se rompe, sale a la superficie se vierta la sangre y entonces, bueno, puede llegar a tener o a ofrecer bastantes problemas, incluso la muerte, ¿vale? problemas cardíacos, problemas renales incluso, como digo, puede llegar a ocasionar muerte súbita y demás en el caso de trasmeliosis, ¿vale? se considera trasmeliosis, si no recuerdo mal cuando la CPK está entre 10.000 y 100.000 pero, verdaderamente, mucha gente tiene síntomas de trasmeliosis con CPK mucho más bajas de 3000, 4000 y demás entonces, bueno, es relativo determinar la capacidad de eliminación de de CPK en la sangre que tiene un cuerpo por lo tanto, es difícil de determinar qué cantidad es mucho para una persona o no lo que sí que más o menos es estable es que para deportes de resistencia tener la CPK entre 600 y 700 es algo un entrenamiento que puede absorber bastante bien y en situaciones de pesa, pues como ya he dicho anteriormente entre 1.200 y 1.700, ¿vale? pero ya pasar de 2.000 de ahí en adelante cuanto más pasemos significa que el entrenamiento ha sido bastante intenso y vamos a tardar bastante en recuperarnos entonces si nosotros tenemos creatinina alta y tenemos urea alta ha habido catabolismo proteico o sea, si tenemos CPK alta y la urea la tenemos alta si la creatinina está bajando en nuestro cuerpo cada vez los niveles de creatinina son inferiores y los de urea están subiendo significa que está habiendo catabolismo, ¿vale? entonces tendremos que reestructurar todo para evitar este catabolismo si la CPK está muy alta y la creatinina está cada vez más baja exactamente lo mismo los entrenamientos nos están destrozando la masa muscular y no nos está dando tiempo a recuperarnos entonces con estos tres parámetros que además en una analítica de una bioquímica que se hacen en cualquier laboratorio de estos tres parámetros puede costar según el laboratorio pero a lo mejor entre 12 y 20 euros es lo que puede venir costando esta analítica podemos establecer una rutina de entrenamiento que se acorde a lo que nuestro cuerpo aguanta según una dieta y según lo que estamos aportando entonces, bueno, no es tan difícil lo único que hay que saber un poco interpretar esas analíticas entonces, bueno, aquí tenéis una forma sencilla para ver si estáis sobreentrenando si no, si los entrenamientos son productivos si no lo son si la dieta es suficiente si no lo es si está habiendo catabolismo normalmente yo he podido comprobar que a la gente le asusta mucho el tema del catabolismo el tema del cortisol siempre dicen no es que no quiero producir cortisol porque entonces catabolizo, pierdo músculo y demás producir cortisol no es un problema ¿vale? el problema es cuando el cómputo general tiende al catabolismo en vez del anabolismo porque entrenando produzcamos cortisol bueno, es una hormona antiinflamatoria es una hormona hiperglucemiante cumple su función no hay mayor problema el problema es cuando el resto del día no somos capaces de equilibrar ese deterioro capital entonces mediante estos parámetros sobre todo a mí me gusta mucho interpretarlo con la CPK podemos determinar si ahí está siendo demasiado trabajo o no luego la urea depende también de la dieta de la velocidad de filtrado que tenga nuestro cuerpo la cantidad de agua que bebamos o sea, depende de más factores pero la CPK es la CPK no hay más si tienes una CPK de 5.000 te pasa entrenando si tienes una CPK de 600 te entrenas flojo entonces a partir de ahí puedes ajustar el entreno y es bastante fácil y sobre todo para saber si estamos teniendo catabolismo que a la gente le da mucho miedo en los estados de definición es tan fácil como mirar el ratio urea-creatinina y poder saber si lo estamos perdiendo o no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!